A ver gente, lo que estaba pensando es que no sé si podemos lograr esas misiones antes de cambiar de personaje, honestamente, ni idea, porque hay misiones que todavía tenemos, por ejemplo esta parte 3, la parte 5 de esto, la parte, esto bueno esto no avanza nunca, pero esto ya lo tenemos listo, hermanos parte 2, y Marco Draghi, un brillante salido de parte 2, estamos en el capítulo 4, por eso digo que no sé si lo lograremos. Te digo. No, no me gusta robar bancos, ¿no? No, no, no me gusta robar bancos, ¿no? No, no me gusta robar bancos, ¿no? No, no me gusta robar bancos, ¿no? Arthur es bueno, es el mejor hombre que tenemos. Y esto es fácil. Pero, no, no me gusta robar mucho. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que hay una gran falta en el edificio. Hemos colocado una ventana para mejorar la seguridad, pero las escuelas son realmente fuertes. ¿Y así? La ventana está justo detrás. El señor soldó mi los planos y me dijo todo sobre ello. Es un secreto abierto en la ciudad. No, no puede ser restaurado el día de hoy, aparentemente. ¿Tenemos demasiadas explosiones? No creo que así. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! No hay un vino en ahí, Arthur Morgan. ¡Cállate! Te haré, te voy a hacer lleno. No, dame esto. ¿Y lo que tienen ellos agregar y tal? ¿Te parece? ¿Cuáles son los avances que se tienen en diagrama de red? ¿Quién está avanzando? O sea, el otro rumbo fue bien. Este también. Un marcelo. Debería, ¿no? ¿Y tienen así como avances? ¿Estás bien, chico? ¡No, no, no! ¡Hace mucho tiempo que me robé el banco! ¡Estoy esperando a esto! ¿Tienes que robé el banco? ¡Claro que yo he! ¿Y qué es ese otro aquí en Canadá con ti y Bill a varios años atrás? No hay una muy buena, si lo recuerdo correcto. Cuidado. ¿Puedes creer esto, Charles? Yo estoy en honor. No intentes caer en un burning barn en este momento, Uncle. Y no intentes matar la mitad de la ciudad por algún gol imaginario. Aquí hay un punto ahí. Ya, ya está. Gracias, cuidado. O sea, aquí se puede ganar por lo menos 3000, creo. Si no me equivoco. ¿Es un banco? No sé. O es un roche. No, no. Es roche. Ahí está el banco. Ahí. Ahí lo veo. Aquí. Aquí. Ahí está justo la parte, digamos, del... ...donde pagues. ...o envías las cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Bien. Vamos ver. Vamos a ver. Vamos ver. Sí. Vamos ver. Vamos ver el único cheque. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Esto no va a durar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Si, los botones se vea un damage, creo que debemos poder poder moverlos Aquí es lo mismo que tenía que hacer antes Vamos ver lo que hayamos aquí, veamos los otros volts Sí, rápido, no tenemos tiempo Ahí es poco, no es... 96$ es... es una mierda, o sea... 200 dólares ya bueno Pero es algo más Es poco, es poco No llega a 3000 ni cagando ¡Vamos de aquí! ¡muy yo! ¡Muy yo! ¡Vamos, papá! ¡Muy yo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Es como una persona que se Ronald Me tiene sentido brinde si voy a ganar 200 dólares voy a pagar 25 no quiero matar a nadie porque si mato a alguien voy a perder más plata pero no creo que gane más de 200 dólares honestamente no hay necesidad de vivir más rápido que la verdad 35 dólares no este fue chiquitito chiquitito yo sé que hay un robo más así que hay un robo en St.Ans creo que se llama St.Ans chiquitito 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 y gracias chiquitito eso fue divertido ahora no olvides de dar al campo y compartirlo oh como si como si ahora dividimos con ambos vamos a ir en y no 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 que Definitivamente, pero vamos a ver si empiezo la otra misión La verdad, porque Me marca esto Por algo, no sé Y esto Campo de detención Fort Grigots ¿Qué será ese campo? Ni idea, ¿no? No me van a disparar a mí La caja tiene 1700 O sea, igual tiene harta plata Quiere que cobre plata este ¿Puedo ver? Hey, Arthur ¡Vamos! Si nos vamos a hacer a esta fiesta De seguro que la mierda mejor se limpiar un poco ¿Y si estamos haciendo esto? Oh, sí Mi viejo amigo, Dutch Vandalendis Finalmente mostrando sus colores Social climate El viejo señor Bronte Ese heredoso snake Nos ha invitado a la bola, Cinderella Así que mi sugerencia es Vamos a sacarte una ropa No pensé que era con Dutch honestamente Porque yo las misiones de Dutch Las intento no hacerlas No, 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 no No picpocketing Nos estamos aquí para hacer real contact ¿Qué tipo de contact? No, no sé Nos encontramos lo que podemos Todo lo que sé por sure Es que nos vamos a una fiesta En la casa de la mayor Y el invitado de honor Es el pecado pecado en la ciudad Estoy seguro Que nos vamos a encontrar Ok 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 Luka Luka Me miedo El mayor no permite las armas en las funciones oficiales Después de la acción del año Luka Luka va a llevarle a usted a Mr. Bronte Creo que está esperando a usted Seguro a mí Luka Se rasca el culo Y le toca el brazo No hay que le creer Por favor, señor Bronte Estarán tan felices de que lo hiciste Nos estamos honrados de ser Es maravilloso, maravilloso Ven aquí Parece un pingüino con este Mr. Bronte Es muy buen amigo con el mayor Buenas tardes, Pierre Señor Nafali A lo largo que el mayor se comporta ¿Sabes? Mr. Bronte Sí, él tiene una cosa, ¿sabes? Un respeto José, Bill ¿Vas a participar de la fiesta? Nos reunirán a vosotros Nos reunirán a vosotros Después de darmos respeto a señor Bronte ¡Gum, gum! Nos reunirán a vosotros Nos reunirán a vosotros A vosotros Nos reunirán a vosotros A vosotros A vosotros Pocas Nos reunirán a vosotros Usted ha llegado, y has visto por la primera vez en este mes, sin duda. Oh, esto es una fiesta que nos invitó a. Sí, bastante algo, aunque no estoy muy seguro de qué. Así que, esto es San Denis High Society. Sí, parece que... Y todas estas personas, estos son amigos de tu señor Bronte. No, 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 no. Pero seguramente están miedo de mí. Como ese. ¿Ves? Es el mayor. Henry Lemieux. Él hará todo lo que sea por un dólar. Y yo quiero decir algo. Política es una buzana. Sí. Y ese también. Ese es Alberto Fusat. Él tiene una plantación de suga en la isla. Y viene aquí a la mierda y se despeña. Y ese es Robert Crowley. Un maestro confederado en la guerra. Un maestro. Un maestro. Y eso es... ...a una muy joven esposa. Un maestro. Es un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. No tengo simpatía para ellos. Porque quien sea estúpida, para que los americanos se despeñen. No? No. Sí, sí, sí. Y un maestro al maestro. Oh, sí. Eso te ayudará. Y eso... Eso es Héctor Féllos. Ese es un maestro de autoridad. Quizás, quizás, lo harás. Bueno, no somos asesinos. No somos asesinos como algo. No, por lo tanto. No sabía que estabas tan particular que no te ayudas a mi amigo. Oh, estoy dispuesto a ayudar en cualquier manera que puedo, en razón. Voy a intentar entender lo que significa. No me refiero, señor. No me refiero. No me refiero. No me refiero. Todas estas fulgar personas... They hate me. No me refiero a ver a morir. Sí. Bueno... Ha sido maravilloso conversar con ti, pero puedo decir que estás muy ocupado y no voy a perder más de tu tiempo. Sí, sí, sí. Ven a disfrutar y disfrutar con estas fulgarsas. Te haría mucho tiempo para los días cuando podías disparar a los demás y escrobar a las cámaras en el rango abierto. Esos eran los días. Buenas días, señores. Buenas días. Buenas días a ti. Pero antes de ir, ¿cuáles son tus planes aquí? Pero no hemos hecho nada. Bueno... Bueno... Vamos a necesitar algo de dinero. De dinero... Sí, claro. Pero hay dinero en la estación de la estación de la estación. Para mantener mucho dinero en el día. Ahora, no puedo involucrarme a mí en estas cosas. Pero tú, como invitado, sí. Como invitado, ¡pah! Hazlo, ¿eh? Ok, buen día, señores. ¡Adiós! Ok, chicos. Ahora el vino bueno. ¿Sí? No sabes que es un imbécil, nada más. Pero ahora mismo... Si finalmente... Chau chau. Vamos a ver el alcalde. No, si el alcalde estaba como... Se nota, osea, digamos, tenía una opción en el ojo, así que... Una especie de hueá de plata. Como con la nariz, yo soy un experto. No, no soy un experto. Pero este hombre, este hombre ama los darkies. Hey, you are pretty drunk. No, no soy un experto. No, no soy un experto. 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 ¡No soy un experto. No soy un experto. ¿Quién crees que eres? Esta área no es para la la vida de vosotros, ¿sabes esto? Los estandards en esta casa están deslizando Esto es una última alerta para vosotros, ¡una última alerta! ¡Ahora, salte de mi vista! Te voy a burlarme, pero si no... Se me va a ir La verdad es que tampoco puedo correr Esta fue la puerta que cerraron la que me dejó Gracias. Mr. Leviticus Cornwall, top secret, extremely confidential, very interesting. No me dejan saltar a ti, quedan ahí. ¿Cómo estás? Ok. ¿Tienes algo? No creo que sí. Nada. Esta ciudad es un desastre de tiempo. Quizás no. ¿Harky? Señoras y señores, creo que estamos aquí. Yo dije que esta misión va a durar mucho. Son 26 minutos. En la misión anterior. Ahora puedo grabar un gran banco. Un gran banco, pero no todavía. Un banco de la ciudad. Quizás. Y un un desastre. Vamos a ir. Eso podría ser la única cosa que necesitamos. Hay también esa estación de vehículos de vehículos que Sr. Bronte nos dijo sobre. Y escuché sobre el hospital. Voy a tener que ir a Valentine de nuevo. O sea... Vamos. Y probablemente aquí a esta ciudad también. Bien. Aquí viene Lenny. Bien. Vamos a entrar. ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Oh! Nunca me sentí tan awkward en toda mi vida. Todos esos focos... Están en la ciudad también. ¡Vamos! 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 Tenemos que encontrar con todo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos mío! ¡ shy bill, tienen rebelde! Tenemos muchos ponimiento... ¡ No estoy en este tiempo! ¡No lo sabré. No lo a decirmayé. ¡Pr by ships! Vamos a dudas. ¡Vamos a pensar en este momento! En los momentos interesantes. Creo que. Entonces, ¿qué va a pasar? Estudios de danza? Deportes? Y más en la línea de robos armados. José está manejando la reconociencia en el banco. Él y Abigail van a manejar algunas distracción, ver cómo la ley se reacciona. Bien. Oh, y hablé con Evelyn Miller, un buen hombre, aquí ayudando al presidente indígena que vimos. Sí, también conocí con él, el mayor. Él está robando oficiales en San Denis en su nombre. Quizás podríamos ayudarnos. Quizás. Ahora, creo que hay mucho dinero en el barco. Mucho dinero. Y Trelawney está investigando para nosotros. Dice que se encuentre con él. Ok. Un gran escena aquí, Arthur, y nos desaparecemos. Estamos casi llegando a casa. ¿Dónde está casa? No sé. Exactamente. Pero puedo sentirlo. Voy a investigar esta cosa que Bronte estaba hablando. ¿De acuerdo? Ok. O sea, para mí, allá me quedan muchas cosas por hacer. No sé si me entienden. O sea, todavía, aunque parezca que no. Tengo que ir acá. A San Denis solamente a ver si es que aparece algo. Digamos, ¿no? Y tengo que ir acá a Valentine a ver si es que aparece algo. No tengo ninguna misión extra, digamos. Pero tengo las otras misiones que son... Igual son importantes. O sea que... Al final... Por ejemplo, el artista, un ejemplo. Tenemos la parte 2. Pero... Solo la parte 2. Y... Voy a aprovechar de pagar, digamos, lo que debo. Pero... Aquí hay... Bueno, me muestra que eso está ahí. Pero... Da lo mismo. Muy bien. Ahí está. ¿Ese no es...? ¿Qué pasa? O sea, igual dice la gente Que las misiones que no han logrado Terminar, digamos, se quedan Cuando cambias de personaje Es lo que he leído Pero No lo sé, tampoco No sé, o sea, igual son 8 episodios Este es el cuarto Me faltan todavía, digamos Cuando acabe este Me van a faltar 3 Ahora, cada episodio son Por lo menos 10 horas Por lo menos, haciendo todo Si no haces todo Tal vez sea menos Mucho menos Igual voy 46% O sea, esto es lo que he hecho hasta el momento Ok, bye O sea, en este caso Realmente voy a En este caso Si voy a tener cuidado Porque No quiero que me maten Aparte, aquí hay cocodrilos O sea En esta parte del river No quiero que me maten 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 Bueno, estaba parado Detrás De la puerta Si, 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 si Entendí Si, antes Los voy a sacar La cara Vigila Vamos a hacerlo ¿Para qué? No saco nada Honestamente Robándose No tengo nada Que coleccionar Más que las plantas Así que da lo mismo No gano nada Con esto Gano solamente Ser buena onda Que mi aptitud Sua Ya la tengo Casi casi Completa Así que ¿Dónde está el dinero? Bueno, lo esconde ahí Imagínate No te vayas No nos metemos siempre en el río Así que meterse en el río Había una tortuga creo ¿No? Meterse en el río igual es bueno Ahora acá hay cocodrilos Como dije Así que igual Cierto modo Hay que tener cuidado Vamos a ver Si es que aparece Digamos El artista Acá Y si no Nos vamos a Valentine Y veremos Qué onda La verdad Igual hace mucho rato Que no compro nada Bueno Dos, tres episodios Que no compro nada La última cosa que compré Fueron las ropas Digamos Esas Esas Como Ropas elegantes Pero bueno A mí no me gustan Nada Lo que quiero ahora Es pagar un poco La fianza Digamos Mientras que voy Andando por St. Dennis Digamos Y ver si es que El artista aparece Por ahí O algo Porque acuérdense Que estos eventos Son random O sea Conozco los lugares Donde aparecen Pero son random Así que al final Van a aparecer En algún momento Pero Cuando No lo sé En algún momento Va a aparecer Tengo que tal vez Entrar un poco más A la ciudad Pero Como dije Primero voy a pagar Acá Una vez Que me buggeó Esta parte De aquí No sé Qué Qué Habrá pasado La verdad Pero Entonces voy a ir Digamos que Al centro De la ciudad Porque en realidad No tengo No tengo Nada que hacer O sea Si vemos El mapa No hay nada Tendría que ir A Valentine A ver si es que Aparece algún evento O algo Pero Eso O dormir Digamos Como para Ver si Al dormir Aparece algo Pero Más que todo Es eso Hay algo Ahí Estos son Eventos Random Como comenté El mestizaje Imagina La naturaleza Sino La naturaleza La naturaleza Quino Más que todo La naturaleza No Una La... ... Las Procedades Las O An Foreman a escuchar a este señor, pero no para de hablar, ¿no? Black people aren't the same, sir. I mean, white people are the same. And all the other racists are trying to kill us. I don't want to die, sir. I got friends who's Mexican, friends who's Indian. I've known blacks, Irish, Italians, good and bad and all. I've known good white people and bad white people. And above all, you're dumb like me. You, sir, are a real fool. How can you possibly believe in equality? I've never heard such nonsense in all my natural born days. This man believes people are equal. Speak for yourself, sir. Speak for yourself. Look, I'm not going to arm a robot, but... You just call me a fool? A fool! A fool! A fool! Come here! Someone help me! No, 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 no! I didn't say anything. I'm not a little. This town, from my point of view, is known because there's a lot of police. So, if the problem here is that they kill. Or, if you pay a high fianza. One of two. 25 centavos Tranquilo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Bueno, no veo ningún evento Acuérdense que estos eventos son random Realmente no los veo No veo ese evento Porque por ejemplo, si yo miro el evento de acá Y me digo, bueno, digo, a ver El evento de... Continuar más adelante Ahora, esto Visita a Marco Eh... Dragit Voy a hablar con Archibius En otro momento Marco Dragit Ahora Marco Dragit Si no me equivoco Eh... Es él o no? Williams Crest A ver, déjenme ver Porque la Raquel No me acuerdo Asalto a la dirigencia de... Lenny Tengo que descansar yo creo Un brillante Un brillante... Marco Dragit A ver... Vamos a ir a ver a ver a Marco Dragit Ya que ya me acuerdo quién es Estaba viendo un video en internet para ver qué onda Pero este es Marco Dragit O sea... Su casa es esta Eh... O no? No, ese es William Este es... Dragit Así que, bueno Yo creo que en este caso voy a... Ya los veo allá Cuídense O sea... Voy a adelantar el tiempo Voy a ir al caballo, pero... Los veo allá Entonces ya... Bueno, estamos más o menos cerca Eh... Vamos a ver qué pasa Porque... Esto... Es algo que nos queda todavía Pareciera que... Hay un arma botada en el suelo Una farol eléctrica A ver... Fronteras al oeste Inteligencia artificial Dice... Entonces dice... Inteligencia artificial Descubre el destino de Marco Dragit 5.2% Forastero al oeste Completa 10 misiones de forastero O sea... Esto... Esto de inteligencia artificial Solo lo tiene el 5.2% Ahora está... La... La arma... Esta... Pero está muerto O sea... No... No sé si hay algo aquí Como creó el objeto... Digamos... Como creó el robot... Digamos... Digamos... Un año... Cinco años... Un año... Cinco años... O sea... Ya no lo va a necesitar... Digámoslo así... Pero en este juego... Igual hay que investigar... O sea... Créanme... Igual hay que ver... Qué es lo que puedo encontrar... Porque... Te vas... Tal vez te vas... Y no recoges... Todo lo que había... Digamos... Por ejemplo... Hay dos cartas... De información... Tal vez no es... Una información demasiado importante... Porque... No sé... No lo es... Pero bueno... No sé... Ni idea... Igual gané dos logros... Con esto... Así que... Probablemente... Va a continuar esta misión... Digo yo... Voy a acampar... Por aquí... Porque... No creo que esto termine aquí... O sea... Déjenme ver una cosa... Digo... En este... Martin Linton... Host Matthews... Atrago al banco... Hermano... Suelder... Esta es la... Continuará más tarde... Continuará más tarde... Esto continuará más tarde... Charles Cattle Knight Jaula de oro Ahora, esta weyada de aquí es en el episodio 6, esto de acá mejor dicho Marco Draghi, un brillante ¿Encuentro el cuerpo de él? A ver, dame un segundo A ver, bueno, esto Estoy viendo un video Porque realmente es un misterio Digámoslo así, es algo que no A ver Voy a acampar un día Porque voy a acampar un día Y voy a ir a buscar al robot Porque creo que O sea, esto como dije, lo estoy viendo En internet, no es algo que yo Ah, tiga, sé que hay un robot No No, no sabía Que hay un robot Pero Pero bueno El tema es que voy a descansar algún día Y ahí después voy a Ir al viaje De eso donde allá será bueno o malo No sé, pero se acuerdan que una vez acampamos aquí Para la gente que ahí está la serie Que son pocos probablemente Acampamos aquí Y vinieron dos tipos A jodernos la vida Nos amenazaron Nos dijeron que nos podíamos acampar acá Y se fueron No me hicieron daño Ni nada Claro, ya acaba de pasar lo mismo Miren Ahora pongo el tiempo lento Porque Que Si no me matan Créanme que si no me matan Y Esto que como les dije ya me había pasado O sea, era algo que me había pasado Ahora Oh Ale Gernon Wasp A ver un segundo por favor Antes de ir al robot Obviamente Porque A ver La casa Si, si, si Se desbulló Gente Se desbulló Y esto es lo del banco Ok Pero Esto de aquí Es algo importante Así que Podríamos Descansar Comer algo Digamos Y ahí Ir allá Porque honestamente Eso me importa Bastante Eso es Lo que yo estaba tratando de hacer Pero me lo está poniendo de nuevo Así que quiere decir Que lo puedo lograr Tal vez ni siquiera Debería descansar Honestamente Ya no voy a descansar Voy a ir directamente Porque imagínense Si después desaparece El campamento Puedo descansar En cualquier momento Ya sé dónde está el robot Así que tranquilos Con eso Ahora No voy a mostrar El viaje de vuelta Porque como comenté Es muy largo Justo pasó lo que yo les dije Que era como que Que No podía acampar ahí Porque no me dejaban Y miren Ahora apareció esto de acá Así que voy a ir ahí De todas maneras Ya lo perdón Entonces Ya estamos acá Vamos a ir a ver esto Porque Esto si me intriga Bastante Porque como dije Esto es luego Las flores Y yo A ver Quería completar esto Pero se había buggeado Entonces Ahora pareciera que me Esto es extremadamente delicado ¿Qué? 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 ¿Qué?